En el primer día de Mica, los artesanos de la Patagonia se conectaron con distintos expertos en desarrollo en una rueda de vinculación y negocios. Soy Rosa Mille, de Balcheta, y empecé a tejer hace 15 años más o menos, un poquito más. Bueno, yo soy de Balcheta, soy florinda, buen chupán. Yo hace, trabajé 27 años en el mercado artesanal. Bueno, nosotros fuimos distinguidos por la UNESCO, por una presentación de unas matras. Mejor prenda que era la más fina que iba, los tejidos míos. Una verdadera experiencia cultural para que vos desates todas tus ganas y tu creatividad. Así pasó la primera fecha de Mica Bariloche 2018 y experiencia cultura. Y vos, la viviste acá.